Y gracias a ti Javier por la oportunidad para difundir esto, que el mundo entero sepa que aquí se celebra con algarabía, con respeto, con cultura. Para toda la gente de Javi Vlogs, para la gente de Javi Vlogs les mando un gran abrazo y sigan a este campeón. Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí a Javi Vlogs. Esta vez me encuentro aquí en el balneario de Cochurco, denominado también el Geoparque Bosque Petriarcado de Puyango 2020. Les invito a que me acompañen a ver este video, lo compartan para que todas las personas puedan ver el atractivo turístico que hay aquí en mi cantón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puyango ya tiene nueva reina del carnaval, Juleisi Lisette Prado Rodríguez. La lista ya está aquí, la orquesta. ¿Qué tal amigos? Estoy aquí con la flamante reina del catón, Puyango y Patia Vega. Y Patia, hazle la invitación a toda la gente que va a ver el video para que venga y disfrute de este lugar turístico aquí en nuestro cantón. Claro que sí, como yo lo he mencionado en varias ocasiones, Puyango es un lugar turístico, un tesoro diría yo. Ahora estamos en el evento que estamos organizando en Cochurco y la verdad es que ha sido un evento muy bonito, hermoso y los invito a que disfruten de estos carnavales hoy, lunes 24 y mañana martes 25. El día de hoy en lo artístico tenemos al doble oficial de Nacho y a la orquesta Bataola. El día de mañana a los grandes de Colombia y al trío Valentino. Disfruta de los mejores carnavales de Puyango, te esperamos. Ahí está amigos, la cordial invitación de la orquesta reina del catón, Puyango. No se olviden de compartir este video para que todo el mundo vea el lugar turístico que hay aquí en nuestro cantón. Me encuentro aquí con la máxima autoridad del catón, Puyango. ¿Verdad? El mensaje a la gente ha llegado. Miles de personas se han volcado aquí a Cochurco. ¿Cómo te sientes por esta iniciativa que has tomado para invitar a la gente aquí a Cochurco? Muy, muchas gracias. Sí, realmente muy, muy feliz por la acogida que hemos tenido de la provincia de Loro y de la provincia de Loja. Hoy hemos unido dos provincias y el día de mañana será mucho mejor. Hermano, tu lucha para que esto llegue al UNESCO, para fomentar el Geoparque. Cuéntale a la gente cómo va avanzando, para que la gente comparte este video, para que muchas personas puedan ver los lugares turísticos que hay aquí en el cantón. Este es el potencial que tiene el Geoparque Bosque Petrificado de Puyango. Tenemos que explotarlo, está ahí el recurso. Nosotros como autoridades haremos lo mejor. Y gracias a ti, Javier, por la oportunidad para difundir esto. Que el mundo entero sepa que aquí se celebra con algarabía, con respeto, con cultura. Y que todos siempre sintamos ese espíritu de unirnos por el Geoparque Bosque Petrificado de Puyango. Amigos, estas fueron las palabras del alcalde de Cantón. Vengan y insisten en este hermoso lugar, Cochurco, aquí en el cantón, Puyango. Amigos, me encuentro aquí con un talento ecuatoriano, muy reconocido, mi estimado Jorge. Bienvenido a Puyango. Soy Javi. Bienvenido a Puyango, cuéntame cómo te recibo la gente aquí en mi cantón. Super chévere, super chévere. Bastante feliz de compartir por primera vez aquí en Puyango. Y primera vez un carnaval aquí en Puyango. O sea, es doble primera vez. Doble. Super chévere. Y por parte tú como talento nacional que llegues el mensaje del Geoparque aquí en Puyango para poder exportar este lugar turístico que tenemos aquí en nuestro cantón. ¿Sabes qué? Me parece súper interesante. De hecho, me acabo de enterar que es un lugar reconocido por la UNESCO. De hecho, son varias las autoridades que están interesadas en impulsar el Geoparque. De hecho, mañana lo voy a conocer. Así que qué bonito que el Ecuador se dé a conocer por estos lugares turísticos. Que lamentablemente a veces muchos ecuatorianos desconocemos, no conocemos, ¿no? Entonces qué chévere que poder pasar estas festividades, el carnaval, aquí en nuestra tierra, conociendo lugares súper interesantes como es el Geoparque. Bueno, no te quito más tiempo, Jorge. Despídete ahí de la gente que va a ver este video, de la gente que llega en el cantón, que te quiere y te apresa mucho. Para toda la gente de Javi Vlogs, para la gente de Javi Vlogs, les mando un gran abrazo y sigan a este campeón. Ahí están las palabras de Jorge. Y amigos, me encuentro aquí con Samuel Nacho del programa Yo Soy Perú. Samuel, cuéntame, ¿cómo te ha recibido la gente aquí del cantón? ¿Qué espectártida te llevas de aquí del cantón? Súper excelente, la gente se sabe todas las canciones. De verdad agradecido con toda la acogida de mi gente de Puyango, contento.